Mi nombre es Viviana Hoyos, soy la asesora de Cultura y Danza de la Universidad Católica Luis Amigo y te invito a que te inscribas a todos nuestros programas culturales, teatro y danza. Bienvenidos. Yo soy Henry Cardona, coordino el área de expresiones culturales y artísticas de la Universidad de Caldas, un lugar maravilloso para que puedas participar con nosotros de los distintos semilleros de teatro, danza, canto, cuentería, narración oral escénica y todas las actividades culturales en las cuales tienes una oportunidad para ser mucho mejor. Hola, soy María Cristina Rosero, coordinadora de Cultura de la Universidad Católica de Manizales. Nosotros tenemos permanentemente exposiciones, tenemos ciclos de cine. Puedes inscribirte en el momento en que tú ingresas a nuestra universidad. Nosotros desde allí tenemos ofertas culturales desde fotografía, danza, percusión, dibujo, manualidades. Es una gran oferta para ti para que la aproveches, que tenemos para toda la universidad y para todo Manizales. Así que bienvenido. Hola, soy Catalina Huitrago Campo, coordinadora del área de Deporte y Cultura de la Universidad de Manizales. Te ofrecemos nuestros cursos, talleres y semilleros en áreas de danza, teatro, música, canto, baile, para que hagas parte de todos estos espacios artísticos. Hola, soy Germán Augusto Cano, soy el coordinador de Cultura de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales. Y es para nosotros como universidad un gusto invitar a toda la comunidad universitaria a la ciudad que participen de nuestros eventos y de nuestros procesos formativos. También pregunten por sumarte que somos todas las universidades de la ciudad unidas con un solo propósito que es dar a conocer la oferta cultural que hay para la ciudad. Soy Carolina Huacaneme, trabajo en la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. En este espacio generamos muchísimos encuentros culturales y académicos para toda la comunidad de Manizales. Soy Néstor Piedradita, coordinador de la unidad de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de Manizales. Y quiero invitarte a ser parte de nuestros grupos de formación en las categorías musical, escénico y creativo. Síguenos en nuestras redes sociales donde podrás tener toda nuestra información, Arte y Cultura UAM, en Facebook e Instagram. ¡Somos Sumarte!